Vaya como un duro Café, totao y colao Café, totao y colao Sentado yo un día Esperando mi café A mi abuelita casualmente Casualmente le pregunté Café Totao y colao Café Totao y colao Abuelita de mi vida Por favor dígame usted Esto es lo que tengo en mente Como se descubrió el café Café, totao y colao Café, totao y colao Café, totao y colao Y un viejito observó Y un viejito observó Los pajeros en el monte Uno en su canto decía Uno en su canto decía Café, café, totao y colao Café, totao y colao Café, totao y colao Café, totao y colao ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal